La primavera Con negros traidores Y lastimaban Como un puñal Y los sargentos Restauradores Le dedicaban A este cantar Cuida la vida Del que te quiera Porque si en vagas Lo buscarás Por tus amores De mazorquera En la parroquia De Montserrat Bajo el rebó Cerrojo sangriento Los labios de ella Reían mal Y las guitarras De los sargentos Así volvían A suspirar Por tus amores Degollaría Hasta el porteño Más federal Juan Manuel mismo Te adoraría Oh mazorquera De Montserrat Y fue un sargento Lo loco de celos Que hirió una tarde Con su puñal La laga roja De sus cien duelos La mazorquera De Montserrat Llena de sangre Mientras moría Cayó una estampa Cayó una estampa Dentro de su ceal Y en el suspiro De su agonía El mazorquero Creyó escuchar Estas palabras Roncayorosas Solo a ti amaba Y al espiral Besó en la estampa Las falsas rosas La mazorquera De Montserrat De Montserrat La mazorquera D cuiler